Si el año nuevo, el cambio del 31 de diciembre al 1 de enero, es único, ¿por qué cada país lo festeja por separado? Te lo explico en dos minutos. Hola, soy Claudio Martínez, director del Instituto Latinoamericano de AstroTurismo y vamos a ver un tema que está sucediendo que mucha gente lo conoce pero que no está muy claro por qué son. Esas cosas que hacemos, que lo aceptamos como viene y no la pensamos demasiado. ¿Por qué motivo en cada lugar de la Tierra hay un horario diferente? ¿Por qué se festeja el año nuevo en lugares y horarios diferentes? Cuando debería ser, teóricamente, el mismo momento para todos. Esto tiene que estar relacionado directamente con que la Tierra es una esfera en rotación y que va mostrando hacia el Sol diferentes caras y diferentes momentos. Entonces se estableció, históricamente se estableció, como horarios iniciales que luego se fueron extendiendo a todo el planeta. Finalmente, cada país, fundamentalmente Oriente y Occidente, tenían calendarios, fechas y horarios diferentes que por una cuestión de comodidad se fue estableciendo el sistema de Occidente y hoy en día todos los países del mundo utilizan internacionalmente los horarios que vienen de Occidente. Como la Tierra es esférica, es necesario fijar horarios y lugares porque la medianoche es el momento exacto cuando el Sol está por abajo nuestro. Técnicamente se dice que está en el meridiano del lugar. Entonces, al estar en el meridiano del lugar, por abajo, en la parte baja del meridiano del lugar, ese momento es la medianoche exactamente. Y eso hace que cualquier punto sobre la superficie de la Tierra tenga una medianoche diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy acá y a 200 metros hay alguien, parece alguien, el fin de año es en otro momento. Y si me voy 200 metros para el otro lado, en longitud, estoy hablando, no en latitud, en longitud, tiene también otro fin de año. O sea, el cambio del 31 de diciembre al 1 de enero es diferente en cada punto de la Tierra, en longitud, fundamentalmente. Para evitar esto, porque esto del fin de año es una cuestión anecdótica, pero, por ejemplo, cuando abren los bancos, cuando abre un local, cuando nos tenemos que encontrar en alguna parte, ¿el horario de quién? Entonces, para evitar esta complicación, se hace que los países estén divididos, o la Tierra, mejor dicho, esté dividido en usos horarios. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos como hora oficial? Esta es una proyección Mercator, lo cual es un poco deforme, porque hacia los polos va cambiando. En los polos la Tierra es mucho más pequeña, y acá hace como que son exactamente iguales. Pero es un mapa bastante claro, por eso me gustó. ¿Qué sucede? Los países entonces están divididos. Hay regiones verticales, o sea, son cortes en latitud, y en esas latitudes se trata de que el horario sea medianamente el mismo. Pero, como toda cosa fabricada por el hombre, tiene sus pequeñas fallas. Por ejemplo, en Argentina tenemos el sistema menos tres, o sea que cuando el meridiano y el language son las cero horas, nosotros tenemos tres horas menos. O en cualquier horario, tenemos tres horas menos, por eso se llama el sistema menos tres. Ahora, fíjense un detalle, el sistema menos tres es prácticamente no la mitad del Atlántico, pero está cerca. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos adoptando un horario que está completamente despasado con la realidad de nuestra posición geográfica. Ese es el motivo fundamental, porque en Argentina no existe el horario de verano. ¿Por qué? Porque todo el año estamos en horario de verano. Estamos con una hora adelantada del horario que deberíamos tener. Eso es un detalle, pero fíjense, por ejemplo, Bolivia, Paraguay, Chile, tienen el sistema menos cuatro. O sea que si nosotros cruzamos la frontera de Argentina a Paraguay, hay una hora de diferencia. Cruzamos hacia Bolivia, hay una hora de diferencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos viajando en el tiempo? No, esto es un arreglo entre seres humanos. La realidad es, como es bastante más complicada, porque deberíamos establecer horarios para cada punto de la Tierra. Entonces se hacen estos arreglos que a veces no son muy inteligentes o no están, son bastante complejos o poco razonables más que complejos. ¿Cuándo se da mayor complejidad en todo esto? Cuando los países se extienden en longitud. Si son bastante verticales, como el caso de Argentina, Perú, tiene todo el país el mismo horario. Pero vayamos a Estados Unidos. Estados Unidos se extiende bastante en longitud y tiene cuatro usos horarios diferentes. ¿Qué hace esto? Que, por ejemplo, cuando están festejando el Año Nuevo en New York, en Chicago todavía falta una hora, en Denver todavía faltan dos horas y en Los Ángeles todavía faltan tres horas. Es la locura de que tiene esto de cómo está dividida la Tierra. Y hay casos así bastante extremos, como por ejemplo, yo estoy en la península de la Florida, en este lugar, y estoy en la costa hacia el Golfo de México. Estoy ahí en la costa, parado. Y digo, bueno, empiezan los cohetes, empieza a sonar todo. Me meto en el agua y todavía falta una hora. Porque el agua, como ven acá en el Golfo de México, tiene una hora de diferencia. Entonces esto es muy relativo. Y hay casos también bastante más extremos, si nos vamos para el otro lado, que podemos tomar a la India. Pero me gustó más el caso de Australia. Australia tiene tres horarios diferentes. Pero, para complicarla, tienen en estos lugares nueve horas y media de diferencia. O sea que cuando en Sydney son las 10 de la noche, las 22. En Allen Springs, en la mitad de Australia, son las 21 a 30. En Perth, en cambio, son las 20. Y este lugarcito pequeñito que está acá, vaya a saber por qué motivos, cuestiones políticas o de trabajo, serían las 20.45. Insisto, fíjense que es bastante complejo. Y cuando viene la hora de cambio de día, se pone muchísimo peor. ¿Por qué? Porque fíjense, todo el desastre, esta línea negra es el cambio de día. O sea, en este lugar, donde dice San, una hora menos, en este lugar, es 31 de diciembre, cruzo del otro lado, y ya es primero de enero. Es el cambio de día. O sea que yo estoy en un barco y en un momento estoy en un día, me cruzo del otro lado y estoy en el otro día. Son las cosas, las cuestiones de los usos horarios, e insisto, estos inventos que nosotros utilizamos para mudarnos. Pero fíjense, en esta línea es exactamente el polo norte. Es un punto que por este tipo de proyección, proyección Mercator, se ve como una línea, pero en realidad es el punto que está justo en el polo. En el polo, exactamente, pero en el polo, coinciden todos los usos horarios. O sea que son todos los horarios. Son las 10, las 9, las 8, son todos los horarios. Porque estoy justamente en ese lugar. Ahora bien, ¿cuál es el horario correcto? ¿Cuál es la realidad del horario? El horario correcto es el que yo necesito. Es una cuestión absolutamente práctica el tema de los horarios. Se tomó el meridiano de Greenwich porque fueron los primeros que empezaron en Inglaterra, son los primeros que empezaron a medir horarios y se trató de establecer ese punto y coincide el antihorario, o sea, cuando es el cambio de día a los 180 grados, o sea, del otro lado de la Tierra. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué se dejó ese lugar? ¿Por qué es en el medio del océano Pacífico que no hay nada? Imagínense el cambio de día en la mitad de Rusia. Sería un desastre porque de un lado sería un día, del otro lado sería otro día. Se trató de establecer un punto en el cual no hubiera países o no muchos países. Hay muchas islas. Por eso, ¿cómo va? La línea de cambio de día va siendo como una víbora porque cada uno establece lo que más le conviene. Entonces, repito, ¿quién tiene razón? Ninguno y todos. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber, ahora vamos a lo astronómico, yo quiero ver un evento astronómico en Beijing, voy a tener que tomar las coordenadas de Beijing para que me dé el horario exacto de Beijing. Pero si yo me corro a cualquier otro lugar que esté por ahí, Nueva Delhi, me muevo hasta Nueva Delhi, en Nueva Delhi voy a tener que poner las coordenadas de Nueva Delhi para que me dé el horario y las posiciones exactamente para ese lugar. Entonces, esto es lo que se llaman coordenadas locales. Tiempo local, coordenadas locales. ¿Por qué? Porque lo estoy calculando exactamente para ese lugar. Pero en astronomía, y yo lo uso mucho para las predicciones que hago para todo el mundo, uso coordenadas geocéntricas, o sea, el centro de la Tierra independientemente de todos los países. De esa manera, uno puede establecer un lugar donde sea igual para todos. Y desde ese punto se puede calcular para cada uno de los países. Porque sabemos cuáles son las diferencias horarias dadas tranquilamente cada uno de los usos horarios. Obviamente, depende del evento. Un eclipse sirve esto. Un eclipse de luna sirve. Un eclipse de sol ya tengo que meter coordenadas porque es muy variable dependiendo de cada punto. Entonces, fíjense que el tema de los tiempos y el tema de los usos horarios es bastante complejo. Es una herramienta que utilizamos permanentemente, pero no hay una medianoche, no hay un momento central que digas, bueno, acá es el cambio de horario y es el día es el 31. Cada lugar tiene su momento. Por eso, justamente, empezaron prácticamente en Australia las festividades y fueron avanzando hacia Asia, luego fue avanzando a Europa, cruzó el Atlántico, vino a América y así siguió hasta que fue el cambio de día en la mitad del Pacífico. Uno, si estuviera en una nave espacial, vería cómo va avanzando. Los cohetes que se tiran van avanzando hacia el oeste. Viene la noche y uno va viendo que están en Australia, después se van corriendo a Rusia, después se van corriendo a Europa, porque justamente no hay un momento particular. Cada lugar de la Tierra tiene su momento particular. Y un dato curioso para tener en cuenta, cuando empiezan el cambio de fecha del 31 al 1 de enero, la Tierra está en una posición y se va moviendo en su órbita durante 24 horas, que son 86.400 segundos. A 30 kilómetros por segundo, que se mueve en su órbita, prácticamente recorre 2 millones y medio de kilómetros en el momento, entre que empieza el año nuevo hasta que termina el año nuevo en todo el planeta. Bueno, espero que les haya interesado. Si les gustó, marquen like y síganos que vamos a seguir con temas interesantes de astronomía en cada momento y en cada lugar. Nos estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!